Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. No es correcto, señor Feijo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. La primera de ellas, el 30 de diciembre del 2011, fue acordar una revalorización de las pensiones del 1%. Hoy se ha conocido el dato avanzado, no es el definitivo, es el anticipado del IPC, que se sitúa en el 2,9%. Con esas cifras, el Gobierno no puede hacer frente, por la situación de la Tesorería de la Seguridad Social, a una actualización del 1,9%. Se lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado, le pido disculpas y si está usted, espero que lo digan en este programa. Porque le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!